Bienvenidos, bueno señores, un poquito más atrás, chicos, un poquito más atrás, pero vamos a los compañeros Y ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a invitar estas cositas Vamos a invitar a los chicos, listos, rápidamente, para que, chicos, ¿ustedes les gusta la magia? ¡Sí! ¿Les gusta la magia? ¡Sí! Bueno, yo os voy a hacer un poquito de magia, pero si el niño que anda, se ha re bonito la magia, le dicen así ¿Cómo van a decir? Más fuerte, ¿cómo van a decir? Pero si sale mal, van a decir así ¿Cómo van a decir? Y dicen fuera ¡Fuera! 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 Toma el asiento, mi amor, mi amor, si no, vente la frigidera, para que te fresca Y ya está Y al franco, ven por acá, para que vean el show ¿Listo? Listo ¡Listo! Déjalo ahí, no más, no te preocupes El de su fiesta queda lo que quieras Sí Siete, mi amor Por favor Y ya está Listo Ahora, toda la familia me van a decir así ¡Oh! Vamos a ver qué nos hace para sacar el acento A ver, ¿todo van a decir las mamitas? ¡Ay no, pero ven acá, chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Maestro! ¡Oh, silencio! ¿Cómo van a decir? ¡Oh! Muy bien, ¿para acá cómo van a decir? Mira, mira, acá grita más fuerte, solamente cuatro personas con nuestro amigo ¿Qué? Ok, vamos, chicas, todo el mundo, ¿cómo van a decir? Y si sale mal, solamente dice los niños en U y ustedes deben decir FUE Ok, vamos a ver, agarren los niños pequeños para dar un poquito de fuego Así que los niños un poquito más atrás, más atrás Más atrás, mi amor, camarada, más atrás Más atrás, mi amor Atrás, sí, también, para atrás Mi amor, atrás, mi amor, más atrás Anda más o menos por poner los cinco cantorales Y ya está Listo, vamos a pasar a la magia para que ustedes vean Voy a sacar una paloma de mi mano Dedicada para nuestro gran papito Am ¿Ok? Una paloma de mi mano Atención Vamos a ver, ustedes me tienen que ayudar solamente Observen una paloma de mi mano Va a ser la música y suena así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!